En el Museo de San Antonio siempre tiene los brazos abiertos esperando a que el público acuda entusiasta y respetuoso a conocer de cerca las más diversas formas de vida, que también son parte de la historia de la humanidad. ¿Y qué mejor ocasión para hacerlo que estas vacaciones de invierno? Panorama ideal para ir en familia o en grupos escolares, tal como lo hicieron profesores y alumnos del Colegio Redentor de la Comuna de Maipú de Santiago, que escucharon de nuestro recinto arqueológico e histórico natural y quisieron venir a conocerlo. Bien, es bonito, se puede aprender hartas cosas de aquí igual. Muy bonito, muy interesante y muy educativo. Está bien bonito, vi una extracción para los niños, para gente adulta, turismo y todo, está encachado. Tiene muchas cosas que son instructivas, especialmente me llama la atención el hecho de la enseñanza que da con respecto a la contaminación. Todo el grupo se mostró contento y maravillado con la colección del museo y las especies que se encuentran en recuperación en el centro de rescate. Para el profesor de música René López, esta visita tiene un matiz particular, un reencuentro con sus raíces, ya que hace más de 30 años que este docente dejó el puerto de San Antonio para irse a trabajar y vivir a la capital. Como ellos, todos los colegios y público particular es bienvenido. La entrada es gratuita y no existe excusa para no venir a apreciar desde cerca los tesoros del Museo de San Antonio. Una experiencia imposible de perderse. Bueno, le hago una invitación a todos los niños que vengan a visitar el Museo de Ciencia Natural y Equeología de San Antonio. Es gratuito, no se paga nada. Hay peces, hay animalitos en recuperación, tenemos todas las salas y visiones para que ellos puedan ver y apreciar y maravillarse con este mundo de la naturaleza. Así que le hago una invitación en vacaciones de invierno a todos los niños visitantes, turistas y también de la zona, de Algarroba hasta Santo Domingo, para que vengan a visitar el Museo de Ciencia Natural y Equeología y vengan a ver los animalitos que están en recuperación en el Centro de Rescate de San Antonio.